No puedo, ¿qué se pasa? Tranquilito puedo, tranquilo, tranquilo A su volcidio, no ha pasado nadie Yo no he visto que pasen nadie de los... Yo los acaso de los compañeros Pero a lo mejor les da para algún, algún mueble Aunque nomás hay una sola detonación del mar De arma larga, confirmó el cielo Santa María, Siguancas, Miguel y La Viento Ojo, está una pinta más sin abrir Confirmo si se hace que ustedes se le interpere Pero está bien, está bien, está bien No lo esperas, eh Me dicen el güero, Simón el del volante Que siempre ando hecho verga, el chile lo llevo en la sangre Una corte en la cintura, para el que quiera atorarle Mi pinche esclava de oro, dice güero con diamantes Me dicen el güero, Simón el del volante Que siempre ando hecho verga, el chile lo llevo en la sangre Una corte en la cintura Mi pinche esclava de oro, dice güero con diamantes Diamantes en mi pecho, joyas finas no mamadas Son cadenas bien pesadas, mi apodo dicen la esclava Yo soy el güero, la raza ya está enterada Patrullo en Nuevo Laredo, donde nunca pasa nada Con un puño de lavada y un pinche cuadro de mota Tengo colección de carros deportivos, también trocas Tipo Cheyennes pero encierra, los challengers yo los saco nomas pa' andar hecho verga Que retombe el bajeo pa' que vibre la cajuela Soldado efectivo, vengo de la vieja escuela Pa' andar artillao en la mañana se me quita Las cachas de mi 38 en oro con una flaquita Y tengo un mini mi 15 vergasos por segundo Lanza papas y lanza misil, también tengo uno De artillería al chile, ya estoy hasta el tope Tanta feria en la cartera, no hay nada que no me compre Me dicen el güero, Simón el del volante Que siempre ando hecho verga, el chile lo llevo en la sangre Creo una corte en la cintura, para el que quiera atorarle Me pinche esclava de oro, dice güero con diamantes Me dicen el güero, Simón el del volante Que siempre ando hecho verga, el chile lo llevo en la sangre Creo una corte en la cintura Me pinche esclava de oro, dice güero con diamantes Saludos pa'l padrino, pa' la raza que me apoya Ya saben que este güerito no con cualquiera la rola Con quien me junto es gente de sangre felona La mera verga del pueblo, ese es mi comandante bola Yo controlo el efectivo, no me falta en la cartera Dos, tres gentes del gobierno se apaciguan con mi feria Hay veces que ni me tapiño Soy la confianza, mi respeto para todos los treviños Con mi sicario el bebé, nunca me falta mi traca Está bien verga pendiente pa' cualquier cosa que pasa Con su R15 atravesado entre la panza Su chaleco, un agabache es de confianza, no más guacha Yo traigo mi cadenón, puro anillo mamalón Unos lentes Versace pa' cuando le salgo al sol A cual bacha puro blon, de kiwi fresa el sabor de la mejor La que me controla el patrón, la 38 Esclava de oro, dice güero con diamantes Me dicen el güero, Simón el del volante De este que siempre ando hecho verga Al chile lo llevo en la sangre Creo una corte en la cintura Mi pinche esclava de oro, dice güero con diamantes Y ahí queda raza, de parte de tu mano de exclusivo Pa'l güero, de la raza Y un saludo a la parte de él Pa' tu carnal del memito Pa'l comandante Mola, la mera verga Y un saludo pa'l chato Pa'l bebé, pa'l Johnny Pa' toda la raza que me apoya y en los kilos Pa' toda mi racita, pa' todos mis sicarios caídos Pa'l chanillo, pa'l chanillo que descanse en paz A que ando, a que ando, a que ando, a que ando Listen in bed